Bueno, con alegría, acá con el pueblo de Pontevedra, la verdad, una alegría poder recibirlo, estar acá con esta vigilia y un festejo de la ciudadanía, como debe ser un 25 de mayo, con el pueblo en la calle. Bien, ¿le gusta que esté la gente presente, los jóvenes? Sí, mucha juventud, muy linda también la feria, todo realmente festivo, como debe ser, festejar un cumpleaños de la patria. Y bueno, ¿cómo recibió el 25 de mayo? Feliz, la verdad que sentirme así libre de poder venir a donde quiero, a donde me gusta, un pueblo como Pontevedra que nos apoyó, que nos apoya y que la verdad que se merece esto y mucho más. Nada, apoyando, me parece que Gustavo peleó junto a nosotros por todo esto, por el tema de la libertad, por el cabildo abierto, por todo. Esto es lo que Merlo se merece y es lo que va a venir de ahora en adelante para Merlo. Puertas abiertas para todo el mundo. Muy felices, muy felices, pero creo que es un sentimiento compartido que tuvimos de todos los vecinos. Pontevedra nos ha regalado una fiesta inolvidable y la hemos compartido, ustedes han visto todas las organizaciones, más de 50 son las que participaron en el día de hoy y nos regalan para nosotros este festejo que nos sucede por primera vez porque todos saben que la Asunción del 9 de diciembre hasta ahora nos trae este gran festejo. Mucha gente seguramente nos está conociendo, nos está conociendo sus nuevas autoridades. Yo les quiero decir que hoy han compartido este escenario todas las fuerzas políticas porque eso es lo que tiene que pasar. Cada uno de los concejales que votaron los vecinos de Merlo en las últimas elecciones estuvieron arriba de este escenario y hemos festejado el Día Patrio que tiene muchas enseñanzas. Es el año del Bicentenario de 1816 de la Independencia, pero sin duda en 1810, el 25 de mayo, fue cuando se empezó a desandar el camino de esa independencia argentina que yo decía hace un ratito que hay que aplicarlo a estos tiempos. Aplicarlo a estos tiempos significa apuntarle a los problemas centrales que tenemos dentro de esta comunidad, dentro de nuestra sociedad. Lo más importante a veces hay que reservarse estas fechas, estos días, y tomarnos nuestro momento para festejar como argentinos, ese sentimiento.